Y de nuevo, Laura Rodríguez y su orquesta Tu mirada me tropieza, porque estamos separados Los momentos son amargos, cuando me acuerdo de ti, de ti, de ti, de ti Yo quisiera tener alas, para ver que estas haciendo, por los celos que me matan No puedo ser quien yo fui, yo fui, yo fui, yo fui Y cada día te echo de menos, y no puedo olvidarme de ti En mis noches tu eres mi desvelo, mi corazón clama por ti, por ti, por ti Pasa el tiempo y no llama siquiera, ni respuesta de tu desamor La distancia me esta consumiendo, y por lo menos si o no, si o no, si Donde estas amor quiero buscarte, donde estas amor y suplicarte Yo quiero saber si me amas tu, y si no saber que tengo que hacer Donde estas amor quiero buscarte, donde estas amor y suplicarte Confío otro amor en ti se cruzo, y como galán te dio mas que yo Yo quisiera tener alas, para ver que estas haciendo, por los celos que me matan No puedo ser quien yo fui, yo fui, yo fui, yo fui Cada día te echo de menos, y no puedo olvidarme de ti En mis noches tu eres mi desvelo, mi corazón clama por ti, por ti, por ti, por ti Donde estas amor quiero buscarte, donde estas amor y suplicarte Confío otro amor en ti se cruzo, y como galán te dio mas que yo Y salgo a buscarte, tengo que encontrarte, me duele la vida, solo sin tu amor Confío otro amor en ti se cruzo, y como galán te dio mas que yo Y salgo a buscarte, tengo que encontrarte, me duele la vida, solo sin tu amor Oh yeah Oh yeah Oh yeah ¡Suscríbete al canal!